Estamos acá para poder armonizar, para poder llegar con las buenas energías, como lo hacemos y como queremos también recibir de parte de ustedes la energía. No es que nosotros solo damos, tenemos que también recibirlo. Le decía, es un significado en la unión del hombre con el cosmos. Es una escalera a lo alto. Y eso es lo que demuestra acá nuestra Cruz Andina en esta temporada que estamos viviendo. Es el agradecimiento a la Mamá Pacha, a nuestra madre naturaleza, a la cosmovisión y lo importante también al sol. Realmente esta Cruz Andina que estamos aquí haciendo es justamente porque hoy estamos celebrando un día. Hoy es un día que estamos en el nuevo amanecer, en el nuevo día, en el nuevo. Para nosotros el año nuevo no es el 30, digamos el primero de enero, sino más bien es hoy. Justamente por esta razón nosotros hemos venido a celebrar junto con nuestros cuatro elementos, que es la madre tierra, la hermana agua, el hermano viento y el nuestro Taita Inti. Esto significa que nosotros estamos celebrando el recogimiento de los granos tiernos, la conocida Pachamanca, hoy conocida como Fanesca. Entonces hoy día vamos a celebrar una gran ceremonia para que todos y cada uno de ustedes sepan. Estamos justamente bajo los páramos sagrados de Quimsacocha, que tanto, tanta tregua da, ¿no? Así mismo comentarles que la Laguna San Martín está pasando un proceso de rescate. Con mucha alegría, en primer lugar yo me siento tan agradecida con el universo, con nuestra Pachamamita, nuestra madre naturaleza y el comienzo del año andino. Y esto queremos que las generaciones nuevas también sepan, que estén de acuerdo, porque nosotros estamos ya en una edad en las cuales hemos absorbido mucho conocimiento o poco. En todo caso, pues es importante. Estamos hablando de 5,531 años. Qué importante es que las generaciones nuevas tengan ya esa semilla, ese conocimiento. Desde niña he estado en estos momentos. Por eso lo hago de corazón, cada vez que lo vengo, trato de dejar lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, a cada uno de quienes conozco. Gracias también a nuestra Pachamamita por habernos dado estos frutos para que nosotros comencemos a alimentarnos y ponernos bien y también pidiendo a nuestra madre tierra para que nos cuide, nos sane y nos armonice a todos nosotros.